Es dedicada a un puente que está allá en el lado de Grecia que se llama Puente Piedra pero la voy a cantar porque es un poco parecida al Puente Piedra de aquí y dice así Pongan cuidado señores, lo que les voy a contar la historia del Puente Piedra que lo hizo Satanás El hombre que hizo el contrato al diablo le fue a avisar que tenía que hacer el Puente antes de un gallo cantar El diablo pensó al momento y al hombre se lo avisó que si en hacer el Puente no canta verdad yo mejor me lo llevo yo El diablo vino a este puente con todo y su buen caballo pero no se imaginaba que le iba a cantar el gallo Si el diablo viene a este puente le quebramos las costillas porque le faltó una piedra y no le puso galandilla No cogimos del Puente Piedra, no tiramos en alajuela que pobrecito del diablo porque nunca tuvo abuela Que si el diablo piso este puente esto es una realidad pero hubo en otro tiempo que no tuvo la voluntad Ese contrato lo hicieron en un 26 de abril que bien que trabaje el diablo mejor que un buen albañe El que quiera ver al diablo que se meta en un gangoche se meta abajo del puente y que lo llame a medianoche El hombre que hizo el contrato una fiesta celebró y al pobrecito del gallo con come se lo le pagó El hombre que hizo el contrato satisfecho se sintió pero que agradezca al gallo porque el puente lo salvó pero que agradezca al gallo porque el puente lo salvó ¡Aplausos!